Violación a los Derechos Humanos Y la hice cuando estaba detrás de rejas En Guayaquil, en el Ecuador Así que Me encuentro preso injustamente Tras la rejas Acusado impunemente Por la infamia y la traición Vivo las horas largas Mujeres de la noche Me voy en silencio En algo más amargo de la humillación Sentir el odio por el odio Eso es muy triste Los atropellos del hombre Pobre mundo Siguen violados Los Derechos Humanos Pobre mundo Que te mueres envenenado Por la incomprensión Me encuentro preso injustamente Tras la rejas Acusado impunemente Por la infamia y la traición Vivo las horas largas Mujeres de la noche Me voy en silencio Sin comprensión ¡Qué bravo!